Un abrazo virtual desde la red de redes llega Duna Subición desde el balcón del Oriente Cubano con lo último acontecido en materia deportiva aquí en nuestro espacio 10 Deportivo. Comenzamos hablando de nuestro pasatiempo nacional. El derecho Carlos Juan Viera sumó anoche su segunda victoria jugando en la Liga Arco del Pacífico con los cañeros de los mochis. Viera trabajó ayer 6 entradas y 2 tercios, permitió una carrera que fue limpia, ponchó a 4 hombres, se le conectaron 4 indiscutibles y regaló 3 boletos. A Viera lo apoyó la ofensiva del también cubano, el capitalino Josuán Hernández con cuadrangular victoria de dos carreras por una para el equipo de los cañeros de los mochis que sigue hundido en la tabla de posiciones. El maratillense Rafael Viñales sigue también en la tabla porque el Rafa Viñales solamente tuvo oportunidad en las dos primeras presentaciones de este equipo, primero como cuarto bate, después como sexto y se fue de 8 a 0. Así que la Liga Arco del Pacífico del Béisbol Mexicano tiene a Carlos Juan Viera como uno de los mejores lanzadores. Y seguimos hablando de nuestro pasatiempo nacional porque fue presentada a las autoridades del Inter y también del Béisbol Nacional la preselección de 53 leñadores de cara a la Serie Nacional Nº 61 a comenzar en el mes de enero del año 2022. Los leñadores tienen un solo propósito, la corona de esta temporada bajo las órdenes de Pablo Civil. ¡Ay mamá! ¿Cómo está el colombiano Jordan Álvarez, MVP de la Liga Americana del Béisbol de las Grandes Ligas? ¿Alguien te puede sacar o no? ¿Por qué no parece que alguien te puede sacar o no? No, creo que estaba súper enfocado, creo que el apoyo que he recibido de este equipo con los muchachos, creo que nada, estábamos enfocados en ganar y creo que ese era el enfoque que había hoy. Yeah, I was just really focused, you know, I mean, the support that I got from these guys, my team means everything, and it's just the amount of focus that I had that I was just focused on doing the job. You were, your team and you were incredible hitting with two outs, historic hitting with two outs. How did you do it? Yeah, I mean, everybody knows the quality of hitters that we have, and I think more so than winning the MVP, just what it means to win this game as a team. That's what's most important to me, and I'm just super happy for the guys. Jordan, congratulations. Thank you. Premio excepcional para el gladiador Mijain López. Mijain obtuvo este premio ayer en Grecia y ofreció declaraciones a la prensa, uno de los mejores deportistas de la historia, el muchacho de Raudura, Mijain López. Mijain, enhorabuena. ¿Cómo te sentiste al recibir este premio esta noche en el escenario? Bueno, me sentí muy feliz. Creo que es un reconocimiento muy especial, no solamente para mí, sino para el que en esta noche fue premiado. Creo que nosotros somos el Olimpo y creo que somos merecedores de estos reconocimientos. Muy bien. Eres cuatro veces campeón olímpico. ¿Cuáles son tus sensaciones? Bueno, creo que tener las cuatro medallas son todo lo que he tenido que hacer para poder llegar al topo olímpico, ver el sacrificio, el esfuerzo que tengo que realizar para enfrentar cada una de las peleas y el amor que le tengo a mí de vuelta. Muy bien. ¿Y cuál es tu próximo objetivo en el futuro? ¿Ya tiene una meta? Bueno, objetivos hay muchos. Creo que solamente hay que planificarse, hay que pensarlo. Estoy pensando si vuelve a los otros Juegos Olímpicos, solamente es la espera y esperar y pensar, meditar para poder frascar y hacer las cosas como uno quiere para enfrentar unos Juegos Olímpicos. ¿Y tienes un mensaje especial para tus seguidores, tus fans de todo el mundo y en particular para los jóvenes deportistas luchadores? Bueno, para todos los fans míos desde aquí, desde Grecia, decirles que estoy muy orgulloso de todos estos resultados que he logrado. Creo que hoy me reconocieron todo el esfuerzo que he realizado en toda mi carrera deportiva. Solamente aquí decirles también a todos los jóvenes que todo el que quiera ser grande en el deporte solamente tiene que entregarse a amar el deporte, respetar, respetar a su familia, respetar a los entrenadores y respetar principalmente a todo el ser que lo amo. Muchas gracias. ¿Hay unos comentarios finales que quieres hacer? Nada, en los comentarios sé que todo el mundo está con precisivo, no sigo, solamente es decir, hay que esperar, hay que pensarlo, hay que meditarlo. Creo que llegar a unos Juegos Olímpicos, no llegar por llegar, ha sido un camino muy largo, un camino en el cual todo el mundo ha esperado los resultados de mi aire. Y para llegar a unos quintos Juegos Olímpicos hay que pensarlo porque haría con mis 42 años y creo que debo irme en la grande, no por debajo. Y por eso es que estoy meditando, si me siento con las condiciones, seguro que voy. Y rodamos el balón, nos vamos hasta la Liga Española de Fútbol, primer partido, primer clásico que sostienen Real Madrid-Barcelona después de la era de Messi. El club merengue sigue a sus anchas. Está libre a Lava para desenvainar, ahí está Lava al arco, ¡gol! 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 Del Real Madrid, alabado sea el contraataque, alabado el zaguero central, alabado el equipo de Ancelotti, la claridad de Vinicius. Y el pase posterior de Rodrigo para Alaba, alabado el Real Madrid en el Camp Nou. Le gana el Barça a campo abierto, 1 a 0. Qué bien salió, estaba perfectamente habilitado, por eso el bar también se apuró. Centro que se va abriendo para Piqué. ¡Eeeeh! A la pelotita, esa que pasó al lado del palo derecho, Piqué que venía entonado por Champions ante el Dinamo, casi, casi, casi convierte el empate del Barça. Te digo que no entiendo la soledad de Piqué para ganar. Go Benzema, centro con zurda, pasado para Toni Kroos. Le rebotó a Jordi Alba otra vez. Se vino la ola blanca, la marea blanca a partir de Courtois en problemas. El Barça atrás, se miro, enganchó a Semiro y pasó. Ahí está Carlos Enrique, la pegada de Rodrigo. Y Tereshtegen. Alba, Alba al medio para Ansu, Fati, ahí está Ansu, Ansu tapado por Alaba. Tapado por Alaba, era peligrosísimo lo de Ansu, Jordi Alba sin falta, lucha y saca Lucas Vázquez. Había intervenido Modric, pedía mano de Sergio Busquets, cortó el juego. Sánchez Martínez, por eso lo miró mal Benzema. Y no había terminado, tiene razón Sánchez Martínez. Claro, Carleto pretendía no sufrir una... ...que se ha quedado en la charla al descanso junto a Ronald Koeman. Y un poco lo que te decía Miguel, Coutinho era Minguesa o Cersiño Dés. Cersiño Dés pasa a ser lateral y Coutinho... Ansu Fati se la va a jugar ante Vázquez, el centro de Ansu. Llegaba Coutinho por el medio, también se aproximaba Gabi. No pasó nada en definitiva, habrá salida de arco para Courtois. La salida de Jordi Alba, ahí centro, puede esperar. Centro de Alba para Ansu, Fati, con la zurda. Qué sobriedad la de Courtois. De todos modos salió un Barcelona a buscar todo, ¿no? Y... Ha estado enseñando la letra del himno y después en el banco han seguido repasando para aprendérselo de cara al próximo partido. Muy bien. Para cuando sea titular, falta de Mendy. Continúa el francés con derecha, Mendy. ¿Dónde estaba parado? Ter Stegen. Pero termina la jugada que no es más. Pasado para Frenkie de Jong. Iba con Kroos, cometía falta. La cobró Sánchez Martínez y pedían una mano, pero me parece que termina cometiendo falta Frenkie de Jong. Al menos eso fue lo que vivió Sánchez Martínez. A ver. Amonestado Piqué. Sí. La vez ganó Vinicius. Ahí está Vinicius. Se equivocó Serginio, mejor dicho. Más que ganancia de Vinicius. Ha pasado el sacudón para el Barcelona. Ha pasado el susto para Ter Stegen tras el error de Serginio. Está Mendy para Modric. Buena jugada. Ahí está Benzema. Tapó Ter Stegen. Tapó Ter Stegen. Buena jugada del Madrid. Le salió a donde estaba Ter Stegen y ahora responde inmediatamente el conjunto blaugrana con Frenkie de Jong. Ah, que por afuera de Jordi Alba. Cuidado con esta. Bajes al medio. Fácil. Manso y tranquilo Ter Stegen. Me pareció ver el 21 de Rodrigo en las pruebas que está haciendo. Ese es Mendy. Centro Mendy para Benzema. Increíble Valverde. Al lado de la red que no suma. Lo tuvo el Real Madrid. La primera de Valverde. Casi entra con el pie derecho. Pie derecho que no tuvo Benzema para quizá bajarle el martillo a este. Sigue Asensio al arco. Ter Stegen va a Lucas. Gol. 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 Del Real Madrid le bajó el martillo al partido. Lucas Vázquez encontró Marco Asensio. Mendy va por afuera Sergini. A ver si desequilibra. Saca el centro para el Cunabuero. Gol. 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 Del Barça. Sonrisa de esperanza en la platea del Camp Nou. Porque al menos el Cun aparece. Finalizamos como empezamos. Hablando de nuestro pasatiempo nacional. Los leñadores van a regresar en el mes de noviembre a los entrenamientos. Ahí en su propio bosque. El cuartel general, el Julio Antonio Mella, recibirá a 53 muchachos que quieren vestir la caseca roja y verde de cara a la 61 Serie Nacional de la Pelota Cubana. Por supuesto que el veteranísimo con más de 44 años, Daniel Castro, será la bujía, el hombre insigne de este equipo que estará comandado nuevamente por el director Pablo Civil. Josuán Ilercón llevará las riendas desde la capitanía y regresará para jugar. Quizás no en los primeros partidos, pero lo tendremos dentro de la nómina de los leñadores. Carlos Juan Viera, ese extraclase lanzador que sigue haciendo historia en el béisbol mexicano. Anoche se apuntó su segunda victoria con labor monticular de seis entradas y dos tercios, permitiendo solamente una carrera que fue limpia. Rafael Viñales también debe estar en forma deportiva para encarar esta temporada béisbolera. Así lo confirmaron directivos del béisbol tunero a los directivos del internacional y también de la pelota cubana que estuvieron hace pocos días acá en nuestra provincia. Comentarle a modo de resumen que en esta visita también se valoró la posible llegada de una pequeña o mediana empresa para el estadio Julio Antonio Mella. En aras de recaudar fondos y los peloteros van a tener también diferencia de pagos. Aquellos peloteros que tienen buenos resultados en las temporadas al año siguiente conveniarán un contrato con la Federación Cubana de Béisbol con un pago diferenciado para aquellos que no tienen el mismo rendimiento y por supuesto están en la tabla. Todos estos temas los estaremos abordando en próximos espacios 10 deportivos. Recuerden que estamos, estamos en redes sociales, somos Tunas Visión, la imagen que usted protagoniza y ese es nuestro canal en YouTube y también en Facebook. Tunas Visión, Visión Tunera con sus páginas en Facebook pero también puede seguirnos a través del canal de Telegram El Hachazo de Tunas Visión. En Telegram estamos como los leñadores de las Tunas, El Hachazo de Tunas Visión en YouTube y mi cuenta personal en Facebook, Orlando Cruz Vázquez. Nosotros somos Rodolfo Acosta detrás de la cámara, Jansel y Orlando Cruz en la edición Jansel y yo aquí en la dirección y en la conducción de nuestro programa 10 deportivos. El próximo lunes regresamos con todas las informaciones de las Tunas, Cuba y el mundo. El próximo lunes regresamos con todas las informaciones de las Tunas, Cuba y el mundo.